Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente. Además de ser la más rentable de la región, tiene premio al toque. Fotos filtradas en las redes sociales muestran hematomas en diversas partes del cuerpo de Lady Tushiniawa y Suiza, quien falleció ayer. Abogado penalista señaló que en caso las investigaciones dieran un giro inesperado y se descubriera que la muerte fue propiciada, responsable podría ser condenado a 25 años de cárcel. Subdirector del Hospital de la Banda de Chilcayo habló de la joven mujer que ayer murió extrañamente. Refiere que ingresó cadáver y presentaba raspaduras en las piernas. Un hombre y una mujer, quienes se negaron a identificarse en ese momento, la ingresaron al nosocomio. Nuevamente pandilleros intentaron enfrentarse. Serenos y miembros de radiopatrullas frustraron los disturbios. Sujetos de mal vivir hicieron disparos con pérdigo nera. Niño de 9 años está a punto de quedarse ciego. Sufrió un golpe en la cabeza y como consecuencia, desprendimiento de retina. Manos Unidas lo apoyó esta mañana. Trabajadores del sector salud reiniciaron huelga indefinida. Hospital de la Banda de Chilcayo solo atiende emergencias. Atención ambulatoria fue suspendida. Un grupo de periodistas deportivos alzaron su voz de protesta y exigieron al gobernador regional que de una vez por todas ponga a disposición de la población el polideportivo de la Concha Acústica y Chacarita Versalles. Conductores fueron multados. Pese a inmenso letrero de no estacionarse frente a Terminal Terrestre de Morales, se ubicaron en la zona. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito del Oriente. Adelante, hablemos.